A partir de hoy, que es el Día de la Mujer, tenemos esta campaña de incontinencia urinaria, que es muy importante. Muchas mujeres de Nesapur y Alteñan tienen este problema, que por breganza tal vez no lo dicen. La incontinencia urinaria está referida a que son pérdidas de orina al esfuerzo, que al momento de toser, de reír o levantar cosas pesadas empiezan a tener goteos de orina y muchas tal vez no le han dado importancia, pero es importante recibir un tratamiento, el cual no es mediante fármacos, es un tratamiento fisioterapéutico que no es invasivo, el cual se les va a hacer mediante los ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, como también la electroestimulación. Esta campaña se está lanzando a partir del día de hoy, 11 de octubre, 12 de octubre y 13 de octubre. Vamos a estar en el Hospital Municipal Boliviano-Japonés, en el servicio de fisioterapia, de 9 a 2 de la tarde, atendiéndoles a toda la urbe arteña en el Distrito 8. Claro, es que hay muchas mujeres, a lo menos en nuestra población hemos podido ver que hay mujeres que desde muy temprana edad empiezan con el trabajo y dentro de los factores de riesgo, están las mujeres que trabajan con cosas pesadas, como también mujeres con sobrepeso, y mujeres que tienen bastantes hijos, es lo que les causa este problema de la incontinencia urinaria, es por eso que nosotros estamos enfocándonos juntamente con la instrucción de la alcaldesa, la Secretaría Municipal de Salud, a poder ayudarles y darles este tratamiento, que muchas tal vez no lo han recibido o no tienen conocimiento de que puede haber un tratamiento, el cual les va a ayudar a mejorar su condición. Bueno, los requisitos son ser mayor de 15 años las mujeres y como también estar adquiertas al SUS. Todo aquello de lo que es la atención, la consulta, todo aquello, entonces todo el municipio del Alto y las mujercitas más que todo, están muy cordialmente invitadas para que puedan venir y ser parte de esta campaña y podamos de alguna manera poder ayudarles.